Bienvenidos a la octava jornada de la Alternativa Profesionales. Han sido ocho años de aprendizaje y crecimiento gracias al apoyo del SDE, Servicio de Desenvolupamiento Empresarial del Departamento de Cultura de la Generalitat, del GED Institut Barcelona, Cataluña Film Festivals y Donas Visuals de Sima Cataluña. Doy las gracias también a los ponentes y moderadores que aceptan nuestra invitación al equipo de la Alternativa por volcarse con todos sus recursos, al CCCB que nos brinda el espacio y el apoyo técnico ahí arriba y de regiduría aquí abajo y a vosotros por estar aquí y dar sentido a nuestro trabajo. Y a Francisco Vargas, director del Departamento Audiovisual del ISEC, que por estar dispuesto y disponible también esta mañana y al que abrazo de la palabra. Gracias. Hola, bon dia. Benvinguts. Ara, fa uns dies, quan fèiem la roda de premsa de presentació de l'Alternativa, destacàvem els festivals com a espais d'intercanvi de coneixement i de diàleg entre ciutadans. Això era la setmana passada. Però alguns festivals són capaços també de generar aquest coneixement. Això és el que fa l'Alternativa amb les seves propostes professionals. Generarà de manera integradora i aquest any hem tingut una molt bona mostra d'això, amb la masterclass de Pol Vell, el Mentoring Projects, la jornada CIMACAT-Curs, el quart pitching forum del GAC i la xerrada al cinema romanès emergent. Totes hi ha fetes, no?, tret de la... diria que el mentoring... El mentoring és esta tarde. El mentoring és avui, sí. I finalment, l'activitat que ara presentem, la jornada de l'Alternativa Professionals, que en la seva vuitena edició ens proposa reflexionar sobre el cinema com a creador d'identitat i imaginari. Una proposta sugeridora que, gràcies a la qualitat dels ponents que ens acompanyen avui durant tot el matí, i amb les tres taules previstes, material filmat com a eina, establint marques d'identitat i creant identitat com a etiqueta, estic segur que ens ajudarà a ampliar les nostres mirades sobre el cinema. Considerar el cinema com a generador, com a creador d'identitat imaginari, està en sintonia amb un dels objectius del Pla Estratègic de l'Audiovisual 2017-2020 que hem tirat endavant des de l'Institut Català d'Empreses Culturals i que és contribuir a la diversitat des de la pròpia identitat. Això el nostre cinema ho fa, ho ha fet, i volem ajudar que ho continuï fent. I això passa per fomentar projectes de naturalesa molt diversa que atreguin a públics segmentats, que els entretinguin i que els enriqueixin culturalment. I és que reconeixem el cinema com un dels instruments més eficaços per expressar la identitat i els valors, tradicions, costums, comportaments i creences d'una cultura. Així no em queda més que felicitar l'organització per aquesta iniciativa i desitjar-vos a tots una molt bona jornada professional. ¿Me trae a alguien, por favor, un pinganillo para Estefani, antes de que sube a la mesa? Gracias. Empezamos la jornada con la primera mesa, lo filmado como herramienta, cuyo moderador introducirá el panel, pero yo lo introduzco a él, Josep María Català, catedrático de Comunicación Audiovisual, director académico del Máster de Documental Creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona y maestro mío. Espero que os sea muy productivo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muy bien, buen día, buenos días, good morning. Después de esta logística de la colocación, vamos a empezar esta mesa dedicada al archivo como herramienta. Me acompañan tres personalidades de este campo. Stephanie Schulte, que codirige con otra persona el Instituto de Cine y Videoarte, que es curadora y programadora, que forma parte del Comité de Selección de la Berlinale. Paul Bell, que es uno de los máximos especialistas del archivo, que tiene en su haber dos grandes documentales como son Amy y Senna, que han recibido el Oscar y el BAFTA respectivamente, que ha trabajado en televisión, que es especialista en la narración con imágenes de archivo, y que ha fundado diversas empresas. Y María Cañas. María Cañas es realmente un objeto volante desconocido, una iconoclasta absoluta, y, por lo tanto, una persona que revoluciona el archivo y que el archivo la revoluciona a ella. Si ha habido un ámbito de la cultura contemporánea que ha experimentado uno de los cambios más drásticos, ha sido precisamente el del archivo, de la idea que tenemos de archivo. Derrida escribió un libro que se llamaba Mal de Archivo, que, aparte de su contenido, solo el título nos indica hasta qué punto esta institución, este ámbito, ha alterado las coordenadas a través de las que lo veíamos. Archivo memoria, pero también, de alguna forma, archivo realidad, porque a mí me da la impresión de que hay diferentes capas en este archivo. Está el archivo tradicional, donde íbamos depositando nuestros recuerdos y ahí se quedaban sin alterar. Y luego hay otro archivo, que es un archivo mucho más dinámico, que está mucho más ligado a la realidad inmediata, que es el que hacemos todos con nuestros archivos o que hacen los medios con sus cámaras y que, de alguna manera, están grabando prácticamente todo lo que sucede y que construyen lo que podríamos llamar una especie de segunda realidad. Y luego está el archivo como una especie de inconsciente del que salen todo tipo de cosas, a veces monstruos. Yo creo que cada uno de los ponentes tiene su particular visión del archivo y su forma de tratarlo. Yo diría que es una selección perfecta porque trata de alguna forma de estas tres divisiones. Estefanío creo que, por su trayectoria, seguramente está más relacionada con los intercambios con la institución del archivo más clásico, no porque lo utilice clásicamente, sino simplemente porque, a través de las instituciones, tiene este contacto con el archivo en el sentido estricto. Paul, porque yo creo que está utilizando esta segunda realidad de la que hablo, puesto que construye identidades, hace, digamos, filmaciones no directamente de la realidad, sino del archivo, es decir, de esa segunda realidad que el archivo supone. Y María bucea en el inconsciente y extrae todo tipo de cuestiones y todo tipo de sorpresas de ese inconsciente. Tenemos muy poco tiempo, por lo tanto, yo no me voy a alargar mucho más, nada más. Les voy a dar la palabra a ellos. Tienen 15 minutos cada uno para exponer sus ideas y luego tendremos también unos 15 minutos para discutir con el público. Yo decía, pues, ¿tienes una traducción o no? No sé. ¿Están traducionando mi? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eres la primera. Gracias. Muchas gracias por la introducción y por la invitación, especialmente a Patricia. ¿Puedo ver? ¿Cómo podemos...? Necesitamos imagen en la pantalla. Aquí está. Ok, ya. Living Archive. Archive work is a contemporary, artistic, and curatorial practice. It's actually the title of a project that we started in 2010. And I would like to speak a little bit about it, because it lasted for only two years, but it kind of created a new basis of our institution. And to give you a better insight into this project, I would like to go a little bit into the history of this institution first. The institution I'm talking about is the Arsenal Institute for Film and Video Art in Berlin. It was founded in 1963. And what you see here is the very first cinema space that the institution opened in 1970. And it doesn't really look like a cinema space, because you see monitors. But first, on the left, what you see is images from Sergi Eisenstein films that have always been hanging in the cinema space, and later also moved to the new space. And very much in the back, there is a curtain behind the screen. So there is actually a screen. But people are looking on monitors. The reason is that, at that time, I'm one of the monitors. One of the monitors is that, at that time, one of the founders was in New York and saw video art in a gallery space, in a gallery space, in a gallery space, in a gallery space. And it liked a lot what he saw. And he wanted to be accessible to the cinema space. But we're talking about in 1971. So, what he did was, he brought the videos across the Atlantic, and then asked the staff to bring their own TV sets from us. So, they brought their monitors. And they put on boxes, which they usually put 25 millimeters prints from one place to it up. And they can see that, and they can see that. And they managed to synchronize them over the boxes. So, they were all synchronized so that they could see the same work of video. So, it was a kind of collective picture. So, it was a collective view, in that event, like if it was a cinema, but through videos. And we're showing this because it was a extraordinary one of Einstein's work. And I show you all this because it's the first important picture. importante, el primer paso importante hacia la idea que seguimos persiguiendo, la idea según la cual, pues bien, hay una combinación entre lo antiguo y lo nuevo. Aquí tenemos el cine desde fuera, la sala de cine desde fuera, y aquí la entrada en la plaza de Potman. Y aquí tenemos otra entrada más del cine, pero aquí, esto es Johannesburgo en 1958, Lionel Rokosen era un cineasta que realizó una película sobre el apartheid en Sudáfrica y quiso venderla a una organización de radiodifusión europea. Todo eso estaba previsto que se filmara con 35 milímetros, y sí, estas películas son muy grandes y pesadas, los largometrajes pesan hasta 20 kilos, con lo cual él no pudo vender la película y no la quiso desplazar más, con lo cual lo que hizo este realizador es que le pidió a Gregor Stéphane desde el Asta que tuviera una copia de esa, que guardara la película. Y eso sucedió a principios de los 60, también en los 63. Después decidieron que mostrarían esa película porque tenían una institución, todavía no tenían salas de cine concretas, pero sí que tenían algunos locales, y ahora esta película es un clásico y se convirtió en un éxito. Y otros curadores cinematográficos que estaban en este ámbito, pues también pudieron mostrar la película. Y Rokosen lo aceptó. La película con Back Africa se convirtió en la primera película impresa del archivo de videoarte, y además fue la primera película en distribución, con lo cual el archivo, la distribución y la proyección siempre estuvieron muy conectados. La institución se fundó en 1963 debido a esto, porque había la Cinemateca Alemana que se fundó y la idea es que un archivo pues no tiene sentido, sino sirve para mostrar las películas a la audiencia. Esa es su razón de su existencia. Aún en los 60 tenemos algunas películas latinoamericanas de Cuba y de otros países que fueron mostradas en Leipzig. Películas muy militantes, también películas consideradas como muy importantes por su aspecto educativo, especialmente las de Chile. No pudieron volver a Chile después del festival, porque en Chile no hubieran estado en lugar seguro. En los años 60, pues evidentemente, había bastante revuelo político, incluso en Berlín, y algunas personas pensaban que convenía dejar las películas en el Berlín Oriental, dejarlas ahí. También hubo pues todos esos movimientos estudiantiles que estaban a favor de esa decisión para proteger las películas. Y luego, pues esa también era una razón de dejar las películas en los archivos, precisamente, protegerlas. Es decir, asegurarnos de que se pudieran ver, pero también protegerlas. Aquí tenemos, por primera vez, una película de Cuba. Y también la idea de que todo lo que encuentras en un archivo se puede ver como algo muy nuevo. De hecho, cuando ves una película antigua de un archivo, pues cuando la ves, es como un descubrimiento de algo totalmente nuevo. En 1970, el Festival de Cine de Berlín, que ya había sido fundado en los años 50, proyectó una película con ese título, OK, de Michelle Verhoeven. Era una película que se consideraba como antiamericana. Era una película sobre la guerra de Vietnam y mostraba a los soldados americanos violando a una mujer vietnamita y alguien del jurado del festival decidió que esa película no debía ser considerada como nominada para el premio, porque sería antiamericano hacerlo. Pero esa situación se hizo pública y, como resultado, generó muchísimas manifestaciones y protestas y se tuvo que detener el Festival de Berlín. Como es un festival muy importante, el Festival de Berlín, pues la ciudad de Berlín pidió a los fundadores, que es un matrimonio, de hecho, pues sí podrían conducir un programa durante los años 70 destinado a las películas de carácter político, un programa también estético. Y eso fue a principios de los años 70, con 1971 como el inicio del foro de las películas jóvenes y del cine independiente. Fue una iniciativa muy exitosa que todavía sigue teniendo lugar y a veces la gente no comprende que esta vertiente del Festival de Cine de Berlín se dedique a estas películas independientes y jóvenes, pero así es. Y el objetivo es dar información. Aquí tenemos, por ejemplo, una película de 5 o 10 minutos, nada más, pero tiene páginas de información. Todas esas películas son muy nuevas para el público berlinés o público occidental. Toda esa información es muy importante para nosotros, el hecho de tener todas esas páginas de información. Y la idea es que hubiera subtítulos alemanes de todas esas películas y producir una nueva impresión de la película con los subtítulos y asegurarnos de que después de los festivales las películas no vuelvan simplemente cada cual a su casa, sino que también puedan permanecer en los países de habla alemana y entren en los archivos y también en los círculos de distribución. Todos esos archivos luego se convirtieron en algo sumamente importante. Y de hecho, este tipo de acciones y actividades pues dan sentido a los archivos. Pero luego, después de unos años del foro, el archivo había crecido muchísimo porque todas esas películas, como dije, esas películas habían encontrado asilo. Y muchas películas más llegaban a los archivos porque los realizadores pues querían que sus películas formaran parte de lo que muchos llamaban el hogar del cine independiente. Era un archivo muy internacional con muchas películas independientes de todo el mundo. Pero claro, las películas, como todos sabéis, se deterioran y hay que preservarlas, hay que cuidarlas. Y no teníamos financiación en el archivo para hacer tal cosa, solamente para mostrarlas. Y cada vez, como digo, pues al llegar más películas, las películas merecían pues cierta restauración, como os podéis imaginar. Y el problema es que la financiación siempre acaba en los archivos estatales y se destina a lo que es exclusivamente el patrimonio nacional. Y esa idea de lo que es el patrimonio nacional es una idea que hace que sea muy complicado que otros archivos puedan beneficiarse de esas subvenciones y puedan sobrevivir. Porque al final, ¿qué tipo de patrimonio tiene nuestro archivo? Si pudiéramos resumirlo, pues el patrimonio es un reflejo de todo lo que es independiente, pero no es un patrimonio nacional como tal. A pesar de que podemos saber que la película ha sobrevivido a través de esos subtítulos alemanes y a pesar de que tenemos todos esos cines alternativos y clubes de cine que durante dos generaciones habían estado creciendo en Alemania, a pesar de todo eso, lo que había en el archivo no se consideraba como patrimonio nacional como tal, con lo cual no merecía subvención. Y luego, yo como archivista, pues a santo de qué voy a decidir dónde comenzar y dónde digitalizar. Es decir, ¿cuál es la película más importante que merece una acción prioritaria de digitalización o de preservación? ¿Quién decide cuál es la parte más importante de ese archivo? Yo, claro, no quería tener esa responsabilidad o dar respuesta por mí misma solamente, así que invité a otras personas durante dos años, realizadores, curadores, artistas, escritores, músicos, pero no archivistas. Invitamos a todos estos expertos y les pedimos que también tiesen su opinión acerca de eso, que interveniesen en esta decisión y pudieron desarrollar proyectos basados en el archivo. Y lo que ellos encontraron y descubrieron en el archivo son muchas películas que solo han sobrevivido en nuestros archivos gracias a esa copia con subtítulos alemanes. Y gracias a todo esto, pues pudimos lanzar este proyecto de restauración con financiación. Y, claro, hay muchas personas en los archivos tradicionales que no hacen estas cosas y se decía, bueno, no podemos dejar que todos estos otros expertos y otros profesionales entren porque van a expoliar las películas o las van a destrozar. Y nada de esto sucedió, obviamente. Y tuvimos durante dos años este proyecto. Harold Ferrocchi fue uno de los participantes y nos muestra aquí una película de Barocello y Grifio, una de los primeros rodajes. Y para él fue una película muy importante. Esa película fue precursora de muchas otras obras. Y aquí está investigando cómo puede surgir algo nuevo de un material que es volátil, pero cómo también los materiales pueden retener algo de valor intrínseco. Y también invito a otro participante que proyectó películas en una sala, en un teatro y vemos las diferentes adaptaciones entre las proyecciones. Y él, pues, refleja su propio cuerpo dentro del archivo. Y aquí tenemos esta diapositiva sobre una película cubana. No solo realizamos estos proyectos tan experimentales, sino que también hicimos trabajo de restauración puro y duro. Y ahora, pues, tenemos que devolver las copias impresas, porque, de hecho, esa era una condición del Ministerio de Cultura para recibir la financiación. Hemos ayudado a esas películas a sobrevivir, pero esto también nos ha puesto en este otro problema. Hemos realizado digitalización. Aquí vemos, y hemos casi borrado o difuminado estos subtítulos. Esa es una versión analógica de una película analógica digitalizada. Y aquí, pues, estamos poniendo la versión analógica de una película digital en un formato de edición. Y estamos jugando con esta idea de transformar algo desde lo analógico a lo digital y luego otra vez a lo analógico. Luego nos trasladamos el archivo, porque teníamos más proyectos como este y queríamos que el archivo se encontrara en un lugar donde la gente tuviera acceso al material analógico y donde el archivo estuviera rodeado de producción artística. Pasamos a un crematorio, a un antiguo crematorio. Aquí vemos esas mesas de edición donde se accede a las películas analógicas, porque mucha gente cree, el público cree que lo que tenemos hoy es solamente digital. Pero solo un 5% del material ha sido digitalizado. Y si queremos asegurarnos de que tenemos muchas películas que ver o para ver, pues tenemos que lidiar con lo analógico y también pensar en otras formas de realizar películas y que esas películas formen parte de nuestra memoria. Porque la verdad es que a lo largo de nuestra vida no podremos digitalizarlo todo, no tendremos tiempo. También tenemos uno de los residentes que se ha dedicado a realizar esta organización para crear nuevas narrativas en el archivo, es decir, pasar de una película a otra. Y aquí, bueno, tengo que ir saltándome cosas, pero cuando nos trasladamos a ese antiguo crematorio en 2015, fue el momento en que también Ferrocchi murió, falleció, y con Ancha Iman, sus hijas y algunos académicos y curadores pudimos encontrar esta nueva ubicación, en el antiguo crematorio, y ahora estamos ahí con sus películas, con las películas de Ferrocchi, también con otros documentos, fotografías, y también con impresiones cinematográficas o materiales que todavía no sabemos si se suponía que iban a ser películas. También hemos encontrado esta nota, donde él decía, bueno, él estaba soñando con una institución para las prácticas documentales, y dijo, esta institución tiene la intención de recoger, es decir, garantizar la seguridad o proteger lo que está allí, y producir, es decir, iniciar lo que todavía no está ahí, y lo que todavía no ha sido creado, y eso nos remite a la primera imagen, donde se combina lo antiguo con lo nuevo, y el trabajo artístico, la obra archivística, donde se aúna el pasado, el presente y el futuro, y cualquier película antigua que entráis a un contexto contemporáneo, a través de una restauración clásica, o a través de un proyecto, de una performance, pues constituye una nueva película, y hace que esa antigua película sea una cosa nueva, y creo que esa es la perspectiva que tenemos con nuestro archivo, es la participación y es el compartir el archivo con el público y producir a través de ahí algo nuevo, y siento haber sido tan rápida y tan breve a la vez. Hola, soy Paul Bell, y ahora mismo paso la mayoría de mi tiempo como realizador cinematográfico, usando los archivos para realizar mis películas. Durante 20 años me dediqué a gestionar un archivo cinematográfico comercial en sí, es decir, yo vendía imágenes, o trataba de vender imágenes a otros realizadores, a instituciones de televisión, etc. Y mi experiencia en los archivos es la de alguien que está tratando de introducirse en ellos, acceder a ellos, manipular cosas de ellos, sacar cosas de ellos en cierto modo, pero al mismo tiempo soy la persona que trata de conservar el material archivístico y encontrar un uso práctico para ese material. Cuando me dieron el tema de discusión de hoy, el tema de debate, pues me parece un tema muy interesante, y viendo el tipo de descripción que tengo aquí, pues lo primero que estamos viendo es el desarrollo orgánico de un archivo, y para mí era difícil hacerme con esa frase, porque comencé a pensar, bueno, ¿qué es un archivo? Porque un archivo puede ser, la verdad es que muchas cosas, para mí como realizador, pues cualquier cosa es un archivo, porque lo utilizo tanto como puedo para realizar la película. Ahora os voy a pedir que imaginéis que es un archivo, yo sé que es pronto por la mañana, y es demasiado pronto para pedir al público que participe, pero tratad de imaginar, vamos a hacer como una especie de película, que es un archivo, y acabamos de ver las fotografías de Stephanie, que nos ayudarán a imaginar. Estás en un archivo, y es como una tienda con un recorrido, con todas esas estantes de suelo hasta el techo, que tienen esas latas con esas películas, o que pueden contener también libros, porque al final un archivo contiene todo tipo de materiales, y no solo películas. Y vuestro dedo, vuestra mano, recorre todas esas cajas y latas con películas. Y tenemos también todas esas etiquetas en las cintas de vídeo, y la A1 pasa a la A2, a la A3, a la A4. Alguien está ahí detrás, y alguien le ha dado a todo eso una organización, con lo cual detrás del archivo está el archivista que ha organizado todo eso. Ahora quisiera que imaginéis otra imagen de una película, otra escena. Imaginad que estáis en una casa normal, podría ser vuestra casa, y hay una puerta, y esa puerta está en una habitación, o en el pasillo, y entonces tú pones la mano en el pomo de la puerta, y empiezas a abrir la puerta, y ves que hay presión por el otro lado, ¿verdad? Es como si la puerta ejerciera cierta resistencia para abrir. Y de pronto abres la puerta y todas las cajas, papeles, todo lo que había detrás de esa puerta se desparrama por el suelo. Esa es la típica escena de película, ¿verdad? Pues ambas situaciones son archivos. En el primer caso estamos hablando de un archivo antiguo, de un estructurador que comenzó a organizar las cosas, si la sala les dio un orden alfabético o numérico. Y en el otro caso tenemos el archivo personal, porque podríamos tener un archivo de tal forma, ¿verdad? Un cajón de sastre en la cocina, o un armario en el cual vamos apilando cosas, o de familia, o qué sé yo, que no miramos cada día, las dejamos ahí. Y yo, como realizador, siempre abro este tipo de armarios, este tipo de... o de antillos, o esas casitas que contienen todos esos trastos, entre comillas. Y ahora, si volvemos a esa institución, el archivo, que quizás es la mejor forma de pensar en ella, pues imaginemos que estamos recorriendo esa institución y vamos por los pasillos con la mano tocando todas esas fractas, y de pronto encontramos un hueco, y de pronto hemos pasado de la A5 a la A7, donde está la A6. Pues para mí, en general, estoy buscando, cuando en mi trabajo estoy buscando, ¿qué es lo que falta? ¿Dónde está ese hueco? Es interesante. Y me intereso mucho por esos vacíos que hay. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué si hay un vacío? Pues es que hay un uso para él, ¿verdad? Con lo cual tienes ese vacío en el archivo, en la institución organizada, y entonces puedes dirigirte al archivista, al corredor, y puedes hacer de detective. Puedes tratar de... Pues poner tus hilos para tratar de trazar lo que está pasado. O quizás el A6 se traspapeló y se fue a otro instante. Y yo, si no se colocó en el lugar adecuado y se olvidó alguien de él o se colocó en otro lugar, ¿se consideraría como perdido ese A6? O, por ejemplo, en una casa, cuando te encuentras algo que está en el suelo y no debería estar, es también una especie de vacío, algo no está en el lugar que le correspondería. En fin, todo esto son... Vamos a ver, digamos que estoy utilizando este experimento para mostraros que un archivo no solo es una cosa organizada y una institución. Así que, si ahora volvemos al archivo institucional, está ese vacío, ¿verdad? Pero vamos a coger esa cinta que hay al lado, esa cinta que de pronto está atada a un cable y es como una cadena, no puedo llevarme esa cinta. Y si pensamos en la cultura contemporánea, yo veía Fuego de Tronos hace poco y en Fuego de Tronos hay una biblioteca, hay un archivo ahí y esos libros no los puedes, no te los puedes quedar, no los puedes coger porque están encadenados. Para mí, esa es una idea muy poderosa como realizador, es que cuando le pides a la gente que venga a ver lo que hay en el archivo y muchas personas vienen de fuera del archivo, uno de los grandes problemas para los realizadores que tratamos de introducirnos en el archivo es el acceso, precisamente. No podemos acceder, no podemos sacar las piezas del archivo porque al final estas piezas pues están subvencionadas y financiadas por organismos estatales. Y claro, yo soy simplemente un comercial que trata de darle un uso comercial a esa obra. Para mí es interesante, es interesante cuando comienzas a pensar en qué es un archivo y eso lo hemos apuntado ya en la introducción, ahora mismo tenemos todos los móviles, ¿verdad? Y en nuestros móviles, a ver, yo tengo un iPhone y significa que Apple tiene también a un archivista por ahí que tiene todas mis fotos y mis fotos están organizadas por fecha, por el momento en que saquen esas fotografías y por un algoritmo generado por Apple. Y si accedo a mi iPhone y a mi Facebook, pues todas esas fotos que tengo allí son mi archivo personalizado en Facebook. También hay un algoritmo que dice, pues mira, eres amigo de Steve desde hace cuatro años y Facebook ha hecho toda una película de mis propios medios y de mis propios, de mis piezas de archivo y todo eso lo ha generado Facebook y yo lo puedo compartir con Steve, con mi amigo Steve. Así que los archivos finalmente están en todas partes. ¿Qué es un archivo? Es simplemente datos que tú has generado o datos organizados por otra persona. Así que está el tema de quién organiza y el tema del acceso. ¿Cuánto tiempo me queda? Seis minutos. Seis minutos. Pues bien, os voy a contar ahora un par de historias más a partir de mi experiencia como realizador tratando de acceder a los archivos. En 2003, perdón, estábamos en la guerra de Irak y creo que era así, hacia el final de la guerra de Irak. Y yo estaba trabajando por aquel entonces en una serie televisiva para el Discovery Channel. Era la serie Discovery Europe, una serie con grandes hitos simplemente pues para mostrar que Discovery Channel era una cadena de televisión importante. John Blair, Michael John Blair, fue el director del documental que anotó Oscar y se nos encargó que hiciéramos un documental sobre la guerra. Esa guerra que estaba acabando al mismo tiempo que nosotros empezamos nuestro trabajo. comenzamos nosotros con uno de los informes de guerra más importantes sobre la guerra de Crimea y estamos estudiando cómo se había informado acerca de esa guerra, qué se había grabado, cómo se había organizado, cómo se había conservado ese material y quién era el gatekeeper de ese material y quién finalmente era la persona destinada a dar acceso o no. Y los gatekeepers finalmente pues son los archivistas porque si voy a un archivo tengo que presentarme, pedir permiso para acceder al material. La serie que queríamos hacer como digo sobre diferentes guerras y cómo se había informado de ellas, las corresponsalías pues era la guerra de Vietnam. Queríamos mostrar la guerra de Vietnam y tenemos un extracto llamado el extracto del mechero Zippo donde muestran soldados americanos incendiando casas o cabañas de los vietnamitas simplemente porque lo podían hacer y esas escenas causaron todo un revuelo y queríamos utilizar esas escenas rodadas para mostrarlas en nuestro documental y los gatekeepers es decir, los porteros o los vigilantes de ese archivo pues que eran responsables de vender piezas de archivo de la CBS como en el caso de esas cabañas quemadas pues nos impedieron adquirir ese tipo de escenas para mostrarlas porque estábamos justo saliendo de la guerra de Irak y dijeron no, no podemos venderos ese tipo de material ahora y yo me pregunté pues por qué porque no puedo acceder a ese tipo de material luego evidentemente pues tuvimos que tirar algunas cuerdas políticas y finalmente pudimos utilizar ese material pero los archivos entonces no es tanto lo que contienen sino que desde mi punto de vista lo que realmente es crítico es el acceso así que cuando comencé a dirigir mi archivo comercial en 1997 por aquel entonces en el Reino Unido la BBC tenía lo que llamaba un mercado interno es decir tenía sus propios realizadores la BBC a quienes les daba dinero para obtener acceso a la biblioteca la BBC es una empresa para la cual se paga un impuesto para acceder a ese tipo de material y en fin y hay muchos problemas en mi país pero la biblioteca comercial o el archivo comercial que yo estaba gestionando pues tuve que hacer frente a todas estas prácticas como por ejemplo pues hacer pagar a las personas para que pudieran entrar acceder y mi responsabilidad desde el punto de vista comercial es dar acceso a esas personas con lo cual me deshice de esa esa entrada que había que pagar para acceder para mi esa es una lección importante es el acceso y como funcionan los archivos desde fuera no es solo lo que estás conservando sino que repito es la idea del acceso el acceso al archivo para mi eso es algo clave cuando piensas en un archivo y luego está el material que encuentras allí obviamente encontrar ese material a mi me gusta me gusta mucho ir a un archivo y realmente pasar de la A a la Z y encontrar los huecos que faltan no sé si tenemos la imagen ahí arriba pero hay una imagen de las películas que he realizado Amy en la que trabajé y Amy hay una escena que mostramos en la película y que forma parte del material de archivo solo encuentras este tipo de material en los archivos personales que tenemos todos en nuestra casa en fin mientras vamos hablando de todo esto es un poco como si os estuviese contando desde donde vengo yo para mi lo que cuenta es el acceso en archivos lo que preservamos en los archivos al final todo depende de estas decisiones y creo que solo hay un 5% ¿verdad? del contenido o del material cinematográfico que ha sido digitalizado la mejor forma de preservar una película es mantenerla como película porque la digitalización finalmente es algo que pueden hacer las empresas tecnológicas que tengan el último la última tecnología puntera y aquí estamos hablando de películas en las que cogimos las películas de 16 milímetros y las digitalizamos a 2K si digitalizamos a más de 2K estamos bajando la calidad de la película porque acabamos viendo esos granitos el grano la película y entonces ahí ya se interfiere en la calidad de la película cuando digitalizas a 2K estás tomando fotografías de alta resolución esas fotografías son casi como películas tienes 24 tomas y acabas con esa con esa imagen y eso lo tienes que guardar y quien decide que se guarda y donde se guarda en fin todo esto son cuestiones interesantes y espero que también tengáis respuestas a ellas muchas gracias 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 muchas gracias Paul pues eso buenos días muchas gracias a todos por vuestra presencia a la alternativa a los compañeros aquí nivelón tan interesante a José María y bueno que levante la mano aquí quien no tiene smartphone una persona bien dos tres bueno pues está bien la cosa realmente yo creo vamos por lo menos vivo en un black mirror cañí estoy completamente y vosotros no sé enganchada al al archivo online infinito de excedentes ¿no? de hecho mi sistema nervioso ahora mismo como que está así ¿no? a ver esto es un guis animado no se me no se ve a ver ¿sabéis? el guis animado aquí es que no soy de Mac y abrir con Mozilla Firefox ¿no? perdón Firefox Firefox pues no ¿me puede alguien? tiene que abrirse en Firefox bueno es un guis animado total que la chiquilla está ahí fatal en arrastrarlo es que yo no soy de Stigio soy de ahora gracias Patric soy más de de pirateo y de PC ¿no? pues un poco ahora mismo lo que es el sistema nervioso pues podría estar así ¿no? después de tantos datos tanto mal de archivo tantos ciberdiógenes ¿no? como que no que no me funciona la la cosa muy bien ¿no? yo no sé si aquí habrá archiveros de estos obsesivos y y compulsivos pero en en esa estamos ¿no? y de hecho eso con todas estas tecnohecatombes y y demás ¿no? entonces a ver la tecnología y los Macintons realmente a mí lo que me me interesa ¿sabes? 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 ¡Ay, Patrick! No, I don't use Macs 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 no, no, sorry sí, es que yo a Stigio y yo para mí Stigio es como Hitler en la informática entonces lo siento vale, muchísimas gracias y ya le voy yo pasando aquí ¿no? vale investiga, activa y juega que algo queda perdonad ¿eh? reciclaje audiovisual y resistencia en las multitudes conectadas realmente lo que desde mi humilde videoguerrillerismo o o ciberionquismo o ciberquijotismo ¿no? el Quijote se volvía loco con las novelas de caballería pues muchos creadores de ahora pues nos volvemos locos con internet ¿no? y queremos llegar al final de internet en este archivo online infinito y no no llegamos ¿no? entonces a mí lo que se plantea en estos tiempos los retos abismos y barbarismos derivados del gran archivo online infinito glocal mutante y monstruoso ¿no? Google Google de Dios y el el demasiado información ¿no? el Google Vader y para mí al final es el archivo de la bestia me ha encantado todo todo vuestro archivo lo que más me preocupa son los accesos pero yo realmente lo que vivo es en el archivo del caos y creo que todos somos archiveros que estamos acumulando una cantidad de información y de vamos yo ya los discos duros no me caben en el piso o sea los tengo ahí todos en un armario y los abrigos en el piso mi madre porque es que no tengo ya espacio ¿no? y hacia dónde vamos y qué vamos a hacer con todo esto ¿no? esto demasiada información digital pones a la palabra archivo en San Google Google de Dios y te sale vamos esto desde hace ya tiempo pues te saldrá el triple ¿no? y en toda esta vorágine y este barbarismo de mal de archivo de anarchivo a mí lo que me pone lo que me cita es derrida como ha comentado José María como el anarchivo ¿no? un archivo sin mandato que no sea necesariamente positivo y que no pudiera ser utilizado por las distintas policías como sistema de control ¿no? todo este archivo y excedentes como un territorio de libertad de libre pensamiento y de gamberreo y de porculeo ¿no? en este aspecto yo estoy todo el día donando mis videoguerrillas a las filmotecas filmoteca Andalucía filmoteca nacional pero no soy Matías Müller ni soy Haru Faroqui y cuando yo voy a ellos a pedirle material no me dejan nada entonces digo ¿y qué hago? ¿cómo puedo yo seguir? pues digo una moza bueno una pureta ahí en su casa con el ojete popular que es el YouTube y todo lo que hay en las redes pues como hacía la bruja vería una diosa punky de aquí de la tele de los 80 cuando éramos punky no en en el faccherío y en el rancierío y el retroceso que tenemos ahora ¿no? pues hago amalgamas con lo que me da la gana entonces yo a lo mejor tengo que hacer una película de cerdos extremeños y tengo que acabar cogiendo cerdos de Ohio del gran Reed Prelinger maestro del cine huérfano ¿no? y y eso Archive como un ejemplo de archivo poderoso y útil a la sociedad ¿no? de hecho también una de las cosas que me interesan estamos subiendo y archivando en repositorios que no son seguros como YouTube a mí de Fachabut o sea de Facebook me han echado ya dos veces las contradicciones de este sistema civilino y a la deriva como dice vamos yo soy de la iglesia de Alan Moore ¿no? Alan Moore Anonymous Watchmen y estamos a la deriva y realmente hacia donde vamos y si estamos poniendo mejor subir los vídeos a Arcais porque por lo menos ahí está la biblioteca el congreso el archivo orgánico creación colectiva estamos subiendo las cosas a YouTube y en YouTube todo es capitalismo salvaje no hay libertad de expresión yo por ejemplo estoy haciendo un vídeo el Black Mirror Cañí la mano que trina cagándome en la deificación tecnológica en la religión del selfie y ahora por supuesto no los monetarizo pero delante no me quitan por los derechos musicales y demás no me quitan los vídeos pero me están poniendo un anuncio delante de un smartphone ¿no? entonces como que te cagas en algo pero te la devuelven metiéndote ahí en lo que estás criticando ¿no? que todo es como muy perverso pero realmente eso como desarrollo cultural y un archivo vivo no fuera del mundo sino en el mundo ¿no? conteniendo conocimiento eso cuidadín ¿no? con el con el con el objetivo popular este que es YouTube y desgraciadamente también eso los archivos ahora por ejemplo de Commons ¿no? archivos colaborativos en lo que los propios usuarios ayudan a catalogar el archivo ¿no? es un archivo mutante eso me parece interesantísimo y ubu.com ¿no? la filosofía que tienen la cultura libre y ellos mismos lo dicen publicamos en la generosidad esta por amor al arte que hay que se da sobre todo en las redes publicamos muchas cosas sin permiso también publicamos muchas cosas con permiso por lo tanto te damos permiso para coger lo que quieras aunque en muchos casos no nos hayan dado permiso para publicarlo hemos seguido adelante y lo hemos hecho de todas formas tú también deberías hacerlo ¿no? aquí el gran Goldschmidt ¿no? y el nuevo lenguaje que está creando uf esto ya no me va a tiempo pero todo el batiburrillo así de de archivos que podemos tener aquí en Espaná ¿no? grandes iniciativas por ahí va Cristina de Mujeres y a Playtime Phil Fence la tele me interesa mucho los archivos Paul también lo ha dicho Konami de imágenes amateurs populares esta multitudinaria creación como decía José Luis Brea y la videoremezcla política de los ciudadanos conectados que reviven el archivo orgánico este de tritus audiovisual para la necesidad de educar e investigar en el hackeo y reciclaje de nuestros imaginarios después está también el por lo menos ya el Metrópolis Metrópolis Estupendos de Faroqui de Hito Chérez pero y en la radio televisión española en la filmoteca tenemos grandes películas algo de nodo en Andalucía tenemos memoranda pero lo que no puedo entender porque el nodo que es nuestra memoria histórica no nos dejan reactivarlo remezclarlo reinventarlo resignificarlo para crear relatos low cost de cultura contracorriente ¿no? y está privatizado y lo está comprando la Movistar ¿no? que eso yo desde luego me lo salto a la torera y hago lo que me dé la gana para eso está la postproducción y os animo a que la hagáis ¿no? la videoguerrilla el videoterrorismo agitación y hackeo de imaginario todos podemos ser terroristas y ante todo la resistencia a mí lo que me hace falta es mucho el humor porque como decía Godard no es y Jim Yarmus nada es original no es lo que robas o lo que coges sino hacia donde lo llevas y también lo decía Mahama Gandhi Godard y lo digo yo y seguro que muchos más de vosotros cuando una ley injusta como las leyes que tenemos aquí pues lo correcto es desobedecer y como dice el gran Leonardo Cohen que no le dieron se lo dieron a vos Dylan pero a este también se lo tenían que haber dado hombre que era muy grande hay una grieta en todo así es como entra la luz ¿no? y creo que nosotros nos tenemos que meter en esta grieta y desde luego sobre todo reclamar un cambio legislativo porque no tenemos aquí la ley justa que con fines didácticos no lucrativos paródicos experimentales artísticos ¿por qué no vamos a poder remezclar y reinventar todo nuestro imaginario? yo estoy un poquito enfermita la verdad con el mal de archivo añoro mi cerebro preinternautico ojalá y bueno si habéis visto 2049 me ha llamado la Blade Runner la bomba atómica en el móvil ¿no? que realmente que guardemos también las cosas en papel yo a la cama me voy con un libro todas las noches porque el gran apagón la hecatombe digital el agujero negro llegará las tormentas solares se lo cargarán todo y a ver cómo acabamos ¿no? que 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 estamos todos ahí guardando como locos y yo soy la primera que he tenido ahí hecatombes digitales de todo y a ver cómo vamos a acabar ¿no? y así con la con la resistencia a ver si esto lo sé de yo hace ahora porque eso ¿no? para que veáis un poco el concepto ¿no? de dinamitas Hollywood de no sé qué ¿no? lo sabéis ¿no? pues el Conan es bárbaro y ahora Europa se hunde el Titanic no sé qué pero aquí está la del Titanic más chula que qué ¿no? va buleándolo a él pues un poco por ahí va no me da tiempo a poner vídeo pero ahí va el concepto de videoguerrilla y resistencia y bueno que me va esto perdóname por lo tecnogarrula que soy pero me parece muy interesante todo lo que y que aquí seguimos ahora debatimos y y eso siempre pues como este animalillo de aquí pues esto es un vídeo pero ya es que lo he vuelto loco lo he vuelto loco que que muchas gracias y bueno él a ver si quiere aquí salir yo creo que sí que va a salir ¿veis? es que eso a mí me alimenta esto ¿no? ¿queremos más o no? pues seguimos con más queremos más y aquí seguimos debatiendo con más ¿está bien? ¿no? ¿vamos bien de tiempo? estupendo venga muchas gracias muchas gracias María tiene siempre la virtud de ponernos a cien por hora es como un café bien cargado con un poco de coñac y además nos ha regalado dos minutos lo cual le quiero decir que no sé si los miembros de la mesa quieren intercambiar algunas ideas no tenemos demasiado tiempo la verdad sea dicha pero si I don't know if you want to say something about everything sí me gustaría tomar algunas de las ideas que habéis mencionado tú utilizabas la palabra gaps o digamos vacíos y a mí me parece que la idea de un vacío o de una brecha la idea de que nuestra gente de que mucha gente le vengan nuestros archivos y me dicen que hay algo que falta en estos archivos y yo digo ¿cómo puedes decir eso? este archivo nunca pretendió ser completo ¿cómo puedes decir que le falta algo? pero me parece muy interesante esa reacción porque mientras más gente me dice eso más archivo se convierte porque solamente lo miran desde un punto de vista objetivo como archivo especialmente en tiempos analógicos siempre considerabas un archivo como algo completo un archivo completo mientras que ahora en la época digital como tú has dicho los archivos infinitos son considerados archivos digitales y yo creo que a mí lo que me interesa a ver yo no he establecido esta jerarquía entre archivo digital y analógico pero considero que los archivos analógicos son abiertos e incluso si no existe incluso si existía algún archivo completo siempre sería desde un punto de vista desde un cierto punto de vista sería un archivo incompleto sea cual sea el archivo desde cualquier perspectiva y bueno simplemente era una reflexión sobre esta idea de un archivo infinito o un archivo completo sí a ver la idea de que existen archivos completos o incluso archivos infinitos es una idea absurda es ridícula no existe tal cosa para bien la idea de María de un archivo anárquico es una imagen maravillosa yo siempre me he autoconsiderado un anarquista bajo distintas formas pero analizando lo que significa realmente la anarquía la anarquía no es sinónimo de caos sino es falta de dirigentes no necesitamos de líderes este es el comienzo de la anarquía y para mí eso es lo que es el internet y la web eso es lo que se supone que tiene que hacer es allí es el lugar donde el término surfear surfear significa libertad encuentras cosas aquí y esto me remite supongo de nuevo a ver yo siempre estoy pensando en el acceso a los archivos porque a menudo se me paga por hacer esto mi trabajo es buscar cosas y encontrarlas y cuando enciendes el ordenador y empiezas a mirar lo que hay entonces yo creo que a veces puede ser un caos autocreado lo que puedes generar porque es diarrea digital es diarrea digital es incontinencia digital hay demasiadas cosas y potencialmente es interesante cuando algunos amigos míos que estudiaron la utilización de internet cuando surgió por primera vez y vendieron la idea de que esto cambiaría el mundo y ellos realmente compraron esa idea para mí es como una biblioteca con algunas tiendas y no ha evolucionado demasiado más allá de esta idea es una gran biblioteca con mucho acceso a la misma y ahora podemos añadir cosas a la biblioteca lo que es interesante en la mayor parte de los archivos sin embargo es no lo que realmente puedas obtener de los mismos sino lo que realmente puedes aportar al archivo eso es lo que realmente no debatimos demasiado y creo que es muy importante y si eso lo pudiésemos desarrollar a ver para mí yo encuentro que todo es archivo yo puedo utilizar cualquier cosa el teléfono móvil de alguien la fotografía de un titular de periódico cualquier cosa que yo pueda utilizar para narrar un relato y las películas que intento que ayudo a hacer vuelven a ser archivadas y digitalizadas de internet y la gente las trocea y las convierte en otras cosas que es maravilloso pero creo que podemos empezar a pensar en a ver nosotros ayudamos a perpetuar si existe una anarquía el caos de las anarquías nosotros estamos ayudando a perpetuar este caos yo en realidad estoy todo deprimida porque se supone que con la videoguerrilla cambias el mundo y me da mucho miedo que precisamente y ahora más que viví una hecatombe digital y de bilis digital y de haters y de trolls que nos estamos quedando en una defender la carcajada organiza la rabia pero y si toda esa rabia se queda en una diarrea en un barbarismo internautico en un activismo de postal de sofá y en realidad no cambia que creo que la revolución tenemos que hacerla con el cuerpo y salir a las calles y claro y en ese aspecto me deprimo mucho porque estoy todo el día como una hacker una hacker cultural una encerrada y delante del ordenador darle al botón con la presbicia la vista cansada la espalda ahí que parezco me acababa convertida en un robot y que cambiamos pero vamos tengo la fe cine la religión arte mi religión y que eso nos alimenta yo si si no tuviéramos esto si no tuviéramos estas películas si no tuviéramos la poesía el arte los centros de arte si todo fuera economía y política yo estaría encerrada en una unidad psiquiátrica o todavía más empastillada ¿no? pues por eso que por lo menos ese idealismo ahí esa que no nos lo quiten ¿no? Muy bien yo no nos habíamos puesto de acuerdo pero creo que de alguna forma se han ajustado a aquella división del trabajo que he establecido espontáneamente al principio nos queda un poco de tiempo y por lo tanto podemos iniciar una ronda de preguntas ¿alguien quiere romper el hielo? venga allá arriba Hola me llamo Carme soy directora muchísimas gracias a los tres por las intervenciones han sido súper interesantes a mí también me preocupa mucho el acceso a los archivos y en realidad me pasó una cosa similar con un documental de jazz que ocurrió todo en el 2012 y yo quería situarlo políticamente en la situación que se había vivido en España a una televisión a pedir noticias para poder relacionar los hechos y me dijeron que no porque para qué quería yo imágenes políticas en un documental sobre música jazz entonces fue una respuesta extraña desde mi punto de vista pero en realidad me impidió lo bueno de eso fue que ese archivo institucional no me dio paso pero yo tenía todo el archivo personal de ese movimiento que en ese momento fue alucinante y que me cedieron un montón de imágenes que probablemente fueran mejores más auténticas más próximas y más hasta reales sin entrar en que es realidad de las que me hubiera ofrecido el archivo institucional realmente es muy preocupante cuando haces un documental tanto a nivel de presupuesto como de tiempo la fuerza que ejercen los archivos sobre los cineastas y la encuentro muy dura entonces sí ese archivo personal sí me encanta esta sensación de que tengamos otras opciones pero en realidad hay un momento que los archivos institucionales tienen esa imagen que Paul quería y que él consiguió pero como decía María depende de quién vamos no la vamos a conseguir entonces mi pregunta es ¿qué podríamos hacer para sensibilizar o llegar mejor a todos esos archivos? Gracias reclamar un cambio legislativo perdón me he saltado yo reclamar un cambio legislativo un feriu ya que no puede ser que esos compañeros míos quieran hacer un documental de las maestras de la república y porque un minuto todo de nodo vale 600 euros y tienen eso de presupuesto poco pues les queda un churro el documental o bueno o eso cuando una ley injusta lo correcto es desobedecer y hacer lo que nos dé la gana mira los medios están todo el día bombardeándonos nos asaltan pues vamos a hacer salvajismo mediático vamos a asaltarlos a ellos y te digo una cosa las noticias yo me he harto de coger de RT el canal RT calidad brutal y ahora los logos con la postproducción con el hackeo flamealos ponle encima lo que yo hago una foto ponle y ya está no nos utilizan ellos a nosotros ponle el logotipo de YouTube yo estoy alucinando aquí en el CCB voy a exposiciones que me encantan porque me parece que agitan como hacía Faroqui sospechan de todo nuestro paisaje audiovisual y estoy alucinando porque en las exposiciones te ponen vídeos sacas de YouTube y te ponen el pedazo logotipo de YouTube ellos están todo el día monetarizándonos o sea ellos sacando dinero de nosotros con la publicidad que no reclamamos nada y las mismas televisiones utilizan vídeos de YouTube y ponen su logo ponen el logo de YouTube la culpa es de YouTube y ya está tú no te cortes todo lo que te dé la gana porque por lo menos eso que nos dejen crear y jugar a ver voy a ser el abogado del diablo ahora me vais a odiar pero voy a ser el abogado del diablo estás haciendo un documental en 2012 estabas haciendo un documental sobre el jazz y me imagino que fuiste bueno que rodaste material tú misma para este documental tenías tu propio material yo soy un cineasta archivista y yo voy a robarte tu metraje lo voy a robar y lo voy a colocar en mi película ¿te gustaría que yo hiciese eso? no te voy a pagar por ello tampoco el copyright en los derechos de autor debe funcionar bidireccionalmente hay dos aspectos de la ley del copyright nosotros como personas que hacemos algo queremos poder proteger lo que hacemos y una de las películas a las que me estaba refiriendo en estos días es sobre Amy Winehouse en esa película de hecho utilizamos material que por el que no pagamos porque sabíamos que nadie nos daría el permiso de hacerlo y por lo tanto yo estoy en ambos lados de la valla aquí pero también sé que la realidad comercial del mundo en el que yo trabajo yo quiero que mi película esté en las salas comerciales no quiero que esté en YouTube lo cual significa que desgraciadamente voy a tener que tratar con distribuidores voy a tener que tratar con la realidad comercial de lo que es el archivo y de lo que es el cine al final tengo que tener una pila de documentos legales una pila así de alta que pruebe a las personas que distribuirán la película porque ellos se apropiarán de la película y la venderán en todo el mundo pues bien ellos necesitan saber dónde viene la película necesitas una trazabilidad una proveniencia y una de las cosas que hacen las instituciones archivísticas es que crean digamos buscan el origen de las cosas y te ayudan a conservarlas para los registros futuros si necesitamos de libertad de investigación necesitamos libertad de expresión no puede ser únicamente a ver existe una realidad comercial también que tenemos que afrontar y como he dicho al comienzo estoy aquí haciendo el papel del abogado del diablo yo quiero acceso libre a todo pero a la vez yo realmente lo que veo es la archivística o el material de archivo como datos como datos y existe un riesgo comercial adherido al mismo y cuando utilizo material en cualquier producción por mi parte siempre se trata de cuál es el riesgo comercial que se adhiere al mismo si alguien me quiere llevar a los tribunales por utilizar este material en la manera en que lo quiero utilizar por lo tanto estamos hablando aquí de archivos personales y parte de este debate forma parte de los archivos personales yo estoy haciendo una película sobre un individuo y quizás este individuo una vez fue un cantante y hago una película sobre esto hice una película sobre esto en el pasado tengo que tratar con la familia de esa persona fallecida y luego tenemos que llegar a un acuerdo en términos de accesibilidad de los materiales del acceso a los materiales que ellos me darán a mí para permitirme hacer esa película yo simplemente podría tomarlo lo podría coger no quiero hacerlo porque siempre existe la otra cara de la moneda es decir cualquier cosa que haya sido creada por una institución ha sido creada por un individuo también por individuos que trabajan en dicha institución también y yo me sentiría muy desgraciado si una película mía fuese tomada de alguna manera y utilizada de una manera que a mí no me gustase porque por supuesto como cineastas editamos y solapamos y le proporcionamos un nuevo sentido a las cosas los archivos no existen como algo literal se les puede dar toda suerte de nuevos sentidos existe un cineasta británico llamado Adam Curtis que trata con la archivística de manera muy abstracta para hacer una afirmación política a mí me gustan las películas que él realiza es un gran cineasta pero siempre existe a ver la archivística no es algo singular parte de lo que yo intento hacer como cineasta es utilizar los archivos de manera que yo pueda ver otros puntos de vista otras perspectivas es una de las cosas en la clase magistral durante la cual hablaba ayer a ver los documentales solo hacen películas desde el punto desde su propio punto de vista los archivos pueden hacer comentarios sobre la sociedad desde otros puntos de vista esto ya ha sucedido los archivos ya existen y es como los utilizamos y supongo que el acceso es el punto clave ¿no? pero claro pero archivar para no compartir a mí no me entra en la cabeza o sea el archivo es que hay que compartirlo que si no para que es como el arte contemporáneo para que lo tengan tres personas ricas tres coleccionistas en su casa la función de comunicación del arte no sé yo creo que lo que habría que buenas prácticas pero sobre todo son enfocadas a la ley de accesos y demás pero eso que es que es un terreno tan peleagudo todo y tan verdad tan lleno de fisuras y de grietas que yo creo que es la ley de la selva y que cada uno hagamos lo que podamos y lo que queramos y que cada uno sea coherente con lo que quiera está en el circuito más comercial en el circuito artístico así como más alternativo ¿no? que es que hay tanta salida que lo bueno de esto es que es tan rico que vamos a explotar aquí de posibilidades a ver yo quería agradecerte el aportar estas dos caras de la moneda porque yo represento una institución pero constantemente me siento a ver a ver a ver a ver estoy de acuerdo con vosotros y yo siempre siempre intento representar la institución sin ser institucional y esto es lo que marca la diferencia nosotros representamos a los cineastas y a los que hacen no todos ellos la mayor parte de ellos están vivos confían en nosotros y nos dan sus películas porque quieren que estén entre otras películas y siempre existe la película pero también existe la institución que hace que una película sea particular y al revés y esto también es viceversa es decir la película hace que la institución sea una institución especial y por lo tanto tenemos una responsabilidad por el material y por los derechos y por el autor y a la vez probablemente en términos de acceso tenemos las películas más experimentales y más abiertas y hemos creado un espacio para que todo el mundo pueda tener acceso a la utilización del archivo para venir a ver las películas y esto solamente es posible porque tenemos una política muy transparente de gran transparencia debatimos todo con los autores ellos lo saben y al comienzo del proyecto esta también era una de las advertencias que bueno podemos tener películas en que las órdenes digamos podrían ser superadas la orden de derecho si no encaja con nuestra política de accesibilidad pues a lo mejor tenemos que devolver la película no la podemos aceptar en nuestro archivo porque ya no formaría parte de nuestra institución pero esto nunca sucede tenemos 10.000 películas y ni siquiera una de las órdenes de derecho ha tenido algún problema en cuanto entienden la productividad de nuestra política en términos de accesibilidad que ayuda a sus películas a volver a ser vistas y a entrar a volver a recobrar vida bueno simplemente lo aceptan la confianza es un término fundamental es una base fundamental de nuestros principios y la transparencia si haces que todo sea público y accesible creo que puedes tomar riesgos también pero nosotros lo pensamos más pensamos que mientras más experimentales seamos como institución también tenemos que probar nuestra responsabilidad en términos de mirar el material y estar en un diálogo constante si piensas que un archivo es un repositorio de recuerdos a ver yo tengo 46 años y se me tiende a olvidar cosas mi memoria está desapareciendo y por lo tanto es importante que tengamos instituciones que recuerden los recuerdos por nosotros incluso si nosotros los olvidamos los recuerdos para responder algunas de las preocupaciones de María en términos de que tenemos que compartir todo a ver legalmente podemos esto se puede hacer se trata siempre digamos de cuán valiente eres y qué quieres hacer con ello cuál es tu valentía y qué quieres hacer con ello a ver remitiéndome de nuevo a lo que he dicho al comienzo la serie que estamos haciendo para el canal Discovery si alguna vez alguno de vosotros ha trabajado para el canal Discovery es un campo minado legal quieren verificarlo todo quieren un documento escrito por todo nosotros esto lo hemos lo hemos rotado completamente hemos decidido que vamos a colocar aquí cosas que sabemos más o menos quién es el propietario sabemos que nos daría permiso para hacerlo pero lo hemos colocado igualmente allí o sea que nosotros nos basamos y le dijimos al canal Discovery esto es lo que estamos creando ¿quieres emitirlo o no lo quieres emitir? y ellos finalmente pues lo aceptaron o sea que sí es un debate y Internet Internet mismo es básicamente una zona franca de derechos de autor copyright puedes colocar allí cualquier cosa y yo tengo que jugar siguiendo ciertas reglas porque lamentablemente existen realidades comerciales que tengo que enfrentar pero digo yo no soy un experto en la legislación sobre derechos de autor en España pero yo creo que es bastante similar a la del Reino Unido ahora bien existe una situación política distinta entre los dos países y cuando hablamos de acceso estamos hablando del nivel político también no se trata únicamente de un nivel institucional por lo tanto sí compártelo todo y súbelo todo pero oye te tienes que responsabilizar por tus acciones también lo que compartas y lo que creas como cineasta tienes que asumir esa responsabilidad también porque claro finalmente las cosas acaban en archivos también y entonces bueno yo he estado en esa situación en que estás intentando desenmarañar el problema porque quieres preservarlo quieres poder enseñárselo a otras personas pero no existe ningún sentido hacerlo si no puedes un amigo mío hizo una película sobre Jimi Hendrix durante años y años y debido a que la familia de Jimi Hendrix tenía algún problema con la película la película nunca ha sido emitida nunca ha sido vista aquí unos amigos míos con señor Chinarro y tres años y los ayudamos y señor y no le gustó y no se pudo emitir que eso también es tanto trabajo para no poder perdón perdón creo que como era el mismo caso ya bueno hemos iniciado una discusión interesantísima pero me están indicando que estamos completamente fuera de tiempo por lo tanto vamos a tener que dar por finalizada la sesión aquí muchas gracias Stephanie Paul María y ahora damos paso a la siguiente mesa estableciendo marcas de identidad no 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 I'm happy with that that's very nice thank you gracias muchas gracias muchas gracias Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenos días. Disculpad que ahora no hay este momento de pausa para el café. Habrá justo después de esta mesa. Y, bueno, bienvenidos. Gracias por venir. Yo soy Xavi García Puerto, director artístico del REC Festival Internacional de Tarragona desde el año 2006. Programador de cine español portugués y latinoamericano en Tallinn Black Nights. A parte de otros proyectos como, no sé, el Off the Wall, el Surf Films, etc. Me autopresento así y, a continuación, iremos presentando al resto de los ponentes en la mesa. Esta mesa, en realidad, son como dos partes. En una primera pondremos como un poco las bases de lo que queremos hablar con estos invitados que tienen bastante que decir sobre esta temática. Y, a continuación, después de un cafecito, eso sí, debatiremos con otros ponentes sobre cómo implementar, desarrollar o qué implicaciones tiene este tema de las etiquetas o la identidad. Me voy a ahorrar usar mucho o demasiado la palabra identidad, porque lo vamos a marcar ya, porque quizá para evitar susceptibilidades o connotaciones no vamos a hablar de identidad en sentido territorial, geopolítico, socio-histórico, etc. Sino, ¿cómo decirlo? Vamos a hablar de cómo dotar de ciertas señas o características propias o resaltarlas fácilmente reconocibles que hagan que una propuesta cultural, en este caso, destaque o sea fácilmente referenciable. O sea, ¿cómo etiquetar algo para que la gente que lo quiera ver, consumir, disfrutar, sepa qué es? No sé, por poner un ejemplo, así como digamos personal o profesional, en uno de los proyectos en que estoy implicado, en el Sur Films, hace poco hicimos la promoción de una película colombiana de nombre Los Nadie, que está ambientada en el Medellín actual, ¿no? Por decirlo así. Y entonces empezamos a venderla a los medios y, no, sí, es un grupo de artistas callejeros en la calle. Y bueno, no había demasiado, ah, una peli blanco y negro así, hecha con poca pasta, pues igual no nos interesa demasiado qué es esto y tal. Y no acababan de reconocer el referente. Entonces, creamos como un hashtag que era, no, no, es que esta película no es en blanco y negro hecha con 10.000 dólares, es Medellín después de Narcos. Y a partir de ahí, el país, el mundo, el ABC, entrevistas al director, etc. Y bueno, incluso algún titular lo puso, película generacional, la generación postnarcos. Envíe esa noticia, página entera, a los productores, director de la película, y recuerdo que el productor me respondió, qué bueno, a partir de ahora en mi currículum voy a poner que soy postnarco. O sea, un poco de esa creación de etiquetas y de si es bueno o no para ciertas propuestas culturales aplicarlo o destacarlo o desarrollarlo. Y para ello tenemos, pues, Beli Martínez, productora de diversos directores asociados o reconocidos dentro de la etiqueta de nuevo cine galego, como Eloy Enciso, por ejemplo, y también doctora en comunicación audiovisual con la tesis de cine de non-ficción, no voz cine galego, o sea que una voz como ampliamente autorizada, ¿no?, para esta temática. Y voy a ir haciendo así, presento a cada uno y que cada uno exponga un poco su punto de vista. En ese sentido, Beli, como arte y parte, o juez y parte, ¿cómo fue lo de cine gallego? Fue como, primero sale Oliver, la exe con sus pelis, y entonces luego ahí se cuelgan más, o ya que estamos aquí vamos a llamarnos todos galegos, os la ponen, la creáis, os aprovecháis de ella. La hacemos y nos aprovechamos de ella desde el primer momento, ¿no? La etiqueta, como nosotros no nos saquemos las castañas del fuego, la cosa está muy difícil, ¿no?, en ese sentido. Bueno, esto del nuevo cinema galego realmente es un invento, un invento con mucha conciencia, ¿no? Cuando se pone la palabra, cuando se bautiza a una serie de directores, se hace de forma muy consciente, lo hacen tres personas, tres críticos, que son Xurcio Chirro, Martín Pauli y José Manuel Sande, que veían que algo había, una gente joven que estaba haciendo sus películas, antes de Oliver había otra gente, como Albert Pagán, que ya había hecho en el 2006, había hecho Buenos Aires, ganó aquí el premio Román Goubert, creo que era de ensayo cinematográfico, y es una película que, por ejemplo, marca un antes y un después y enseña un camino, un camino por el que se puede transitar y puedes hacer cine con muy poco dinero, ¿no? Tú eres capaz de hacer el cine hecho en tu casa y es una realidad, hay que entender también el cine en un contexto, no podemos pensar que el cine nace por inspiración de un autor solo, ¿no? Sino hay que, siempre hay que entender el cine teniendo en cuenta varios pilares. Voy a hablar ahora de ellos, ¿no? Cómo puede ser la televisión, la distribución, la crítica y la prensa, y luego estaría la política. Entonces, hay que tomar conciencia de que tú, por muchas ideas que tengas, va a ser mucho más fácil si tienes todos esos elementos a favor, que si solo eres creador y tú tienes que hacerte todo el trabajo, va a ser realmente difícil. En ese sentido, es muy importante y creo que siempre se reclama, cada vez que se habla de nuevo cinema galego, la idea de la política, ¿no? La política que hubo a partir, creo que fue del año 2007, que fue la única vez que estuvo gobernando el bloque nacionalista galego, que llevaba la parte de cultura, junto con el PSOE. La época del bipartito, que, bueno, para la gente, realmente fue la única vez que tuvimos un gobierno de izquierdas. Galicia, tradicionalmente, es de derechas, ¿no? Tenemos a un presidente del gobierno, que es galego, tuvimos a Fraga, tuvimos a Franco, todos eran gallegos, y, evidentemente, pues fue un gran salto para Galicia y, sobre todo, pues, normalmente en las concejalías, en los gobiernos donde está el bloque, hay que decirlo así, el bloque nacionalista, suele haber una sensibilidad hacia la cultura muy importante. Eso es importante y creo que es bueno reconocerlo. Bueno, en este sentido, organizaron la Agencia Audiovisual Galega, dirigida por Manolo González, que es una persona que es un pionero en Galicia, montó la primera escuela pública en el Estado español gratuita de formación audiovisual, que es la Escuela de Imagesón de Acoruña. También montó las primeras ayudas públicas en los años 80, de donde surgiría el cine, bueno, el vídeo, todo lo que es reixa, y que iba muy en sintonía con la movida gallega de los años 80, y en estos años, pues, él monta la ciencia y decide hacer una política intervencionista, como todas las políticas, una política estructural, que tiene en cuenta desde la producción, desde el creador, las productoras, hasta la distribución. No se llega a fortalecer del todo esa política, pero creo que es muy importante, sobre todo que hay que pensar, muchas veces pensamos que las instituciones son estériles. Pero allí siempre hay una persona que escribe los dogas o los boes, y esa persona redacta y redacta y dice, aquí vamos a dar ayudas a esto, vamos, tienes que tener estas características, bla, 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 y esto es muy importante. Hay alguien siempre detrás del doga o del boe, y que pone unas cláusulas. En este sentido, estas personas fueron muy generosas y cambiaron, ¿no? Y el intervencionismo no es la primera vez que se da, por supuesto. La Nouvelle Vague surge por una política audiovisual, el nuevo cinema brasileño surge por una política audiovisual, y así podríamos estar hablando del cine alemán, de todo, tiene una política audiovisual detrás. En este sentido, él abre unas líneas y en el momento la industria audiovisual gallega, también hay que hablar que no es tradicionalmente un centro de producción, no es una referencia a la producción audiovisual, y entonces, como tal, había una industria, una mal llamada industria, que se dedicaba a copiar modelos, a copiar formas, y Manolo lo dice muy bien, habla del arte provincial romano. A mí me parece la mejor definición de todas, de por qué, para qué vas a hacer tú un coliseo en Santiago de Compostela, ¿no? Tío, si quieres verte un coliseo, vete a Roma, porque lo hacen muy bien, porque tienen el saber hacer, porque tienen el presupuesto, y entonces es porque en Galicia tenemos que estar copiando un modelo ajeno, totalmente ajeno, que no alcanzamos el presupuesto de Hollywood, porque no tenemos ese dinero, no tenemos esos profesionales que saben hacerlo súper bien en Hollywood. Nosotros tendremos que buscar nuestro propio modelo, no tenemos que copiarlo. Nos podemos inspirar en otros modelos, por supuesto, ¿no? Es lo mismo de, ¿para qué vas a hacer Coca-Cola? La Coca-Cola está buena. No la intentes copiar, ¿no? Hay Galicola, ¿para qué Galicola? Eso es un invento del demonio, ¿no? Hazte una bebida, pues, licor-café, mira cómo funciona, cómo lo exportamos, que dices, bueno, evidentemente, ¿no? O yo qué sé, bebida de tocho, puede ser, ¿no? Que es retama o algo así, que es una flor que está muy presente. Orujo. Claro, de, tío, no copies, hazte tu propia bebida, hazte tu propio modelo, intenta por ahí. Y en ese sentido, creo que fue muy interesante, y también fue, él es un visionario y su equipo, de abrir unas líneas, a primero apoyar a creadores individuales, y por lo tanto estas líneas de ayudas, que ahora aún siguen, después de que todos los creadores, productores y demás, defendiéramos con la crisis, las sacaron un año, y ahí nos pusimos de uñas contra el gobierno y contra el AGADIC, que es ahora la Asistencia Galega de Industrias Culturais, para decirles que eso tenía que permanecer, porque estábamos obteniendo unos réditos muy grandes. En ese sentido, esas ayudas son muy fáciles, no son subvenciones, son ayudas, van a una partida, por lo tanto no se le aplica la ley de subvenciones de Galicia, y son a creadores, y la forma de justificar es tan fácil como que presentes un DVD, además es DVD, no es un pendrive registrado y demás, así, ya está, te damos 6.000 euros, y tú acabas presentando un DVD con tu corto, con tu peli. Ahora también hay unas a largo por 30.000 euros, que bueno, yo creo que esas para mí ya no funcionan bien, porque la justificación tienes que estar dado de alta, es una justificación, 30.000 te damos, justificas 30.000 euros, en un proyecto a dos años. Pero bueno, de ahí salen pelis, salen sobre todo pelis nuevos creadores y pelis muy arriesgadas. Y luego también habría la línea de esas ayudas, había el documental de creación y también el cine experimental. Directamente, si tú haces documental de creación, creativo, que eran unas definiciones muy vagas, te vamos a dar dinero. O sea, el hecho de incluir esa etiqueta, ya está potenciando. Claro, es que tú a lo mejor antes decías, bueno, yo tengo ahí una idea de hacer una peli rara, pero no sé cómo la puedo, nadie me la va a financiar. Sí, de hecho, recuerdo, cuando se presentó, empezó a presentarse por Festivales Mapa, de Lías León Sivignani, cuando aplicaban a las subvenciones, no sabía dónde poner mapa, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué etiqueta es? Claro, y aquí en el momento en que tú dices, ah, bueno, pero si voy a cine de ficción, a cine convencional, probablemente tenga que competir con 100. Si voy a cine experimental, seremos 5. Ratio más alta, bueno, pues me voy para ahí. Le hago mi peli un poquito más experimental. Esa es una forma de intervenir. Bueno, y la lógica presupuestaria también es diferente. Claro, por eso la justificación es tan fácil como SDVD, no tienes que estar con facturas. A ver, son 5.000 euros. En un país donde todo el mundo roba no es nada. No, es que no es 5.000 euros. Realmente, para una institución a nivel autonómico, no es nada. Hay dinero, hay que saber gastarlo. Dinero hay. Y es cómo gestionamos ese dinero. Entonces, que dices, vale, la crisis bien, nos tocó a todos y demás, pero hay que saber gestionar ese dinero, hay que hacer esas políticas. En esa idea de la política también, esa sería un poco a grandes rasgos, la parte de la política audiovisual. En la actualidad, todos los creadores que estaban sujetos a las ayudas esas de talento, ahora están dando el paso, esa primera ola o generación de creadores, a la peli con presupuesto. Pelis que llegan a tener un presupuesto, bueno, una ayuda pública de 240.000 euros o de 260.000 euros. Ahí ya hay que justificar, hasta el 60% puede tener justificación pública, subvención pública. A partir de ahí, el 40% tiene que ser financiación privada con aportación de la televisión, y la televisión ya hablamos ahora. En ese sentido, pues, llegamos a presupuestos de 400.000, que sí, está el caso de Oliver, que creo que su peli está en torno al millón de euros, pero también es un autor premiado en Cannes. La última, ¿no? La última, sí. Mimosas. La televisión, que sería otra de esas grandes patas con las que tienes que estructurar o armar un proyecto. Aquí la televisión, bueno, es realmente... Ay, es la televisión, ¿no? Ahora compran. Hasta hace dos años no compraban nada que no fuera modo de representación, bueno, arte provincial romano. Si era arte provincial romano, compraban y con los ojos cerrados. Si era una cosa de los chavalitos, los niños, porque además te consideran niño, que dices, hombre, yo tengo 37 años y no soy una niña, no me considero niña. Soy doctora. Soy doctora. Y en ese sentido, ¿no? Decías, oye, la televisión ahora está comprando un poco por presión, porque también, claro, dices, ahora por las teles. Y ahora la tele tiene que comprar, porque no puede ser que una película premiada en Cannes, premiada en Locarno, no tenga el apoyo de la televisión. Porque tu misión, dentro de tus artículos, del artículo 1 de creación de la televisión de Galicia, está que tienes que favorecer la cultura, la lengua gallega, y en ese sentido, pues están obligados. Y con esas vamos, con ese, un poco, ya vendiéndole, que nosotros no vamos a hacer un blockbuster, pero que para la cultura gallega va a ser muy importante, sobre todo, a nivel de distribución, porque vamos a visibilizarnos alrededor del mundo, y a lo mejor no tienes que invertir tanto en turismo de Galicia, en hacer una campaña para de Enrique Iglesias, como se hizo, e invierte en cine, porque puedes, es una imagen buena, actual, contemporánea, de Galicia, un poquito más elaborada que un vídeo de unas chicas en bikini, en un monasterio. Entonces, en ese sentido, ahora parece que va comprando, pero hasta estos momentos, apenas compraba. Luego estaría la distribución, la distribución de estas películas, está claro, sobre todo, a base de festivales, cinematecas, filmotecas, y empieza a haber, el problema es también el consumo interno, si la televisión no te compra, o dónde te ponen, a qué hora te ponen, porque nos ponen a las 12 de la noche, mi madre no vio a Rayanos, vi que la fue a ver a un teatro, al pueblo, pero mi madre no vio a Rayanos, y mi madre un día, me tomó en serio, cuando vio en televisión española, que una de las mejores películas del año, era Rayanos, y me dice, pues mira, estaba a hablar de ti, y dicen que es buena, y dices gracias, gracias por esta confianza, pero es que, y como mi madre, pues son tres millones de gallegos, o cuatro millones, no sé cuántos somos, pero menos mil personas, esa gente no ve ese cine, entonces hay que trabajar, que la televisión te programe bien, a unas horas, que te vista bien el cine, no sueles ponerlo, hazle una entrevista al director, llévalo allí, como hacen en la 2, el otro día, yo en la televisión de Galicia, se me decía el directivo de turno, me decía, viste el cine, viste la entrevista, que tampoco te sale caro, no te sale caro, un plató con dos cámaras, tres, y ya está, y es una forma de darle entidad, y de ponerlo en valor también para nosotros, porque realmente tenemos un problema, y es un, no, esta historia de que nosotros no nos lo creemos, tenemos primero que ir a todos los festivales fuera, para que luego te empiecen a tomar en serio, y en ese sentido, dices, si lo pones en valor en la televisión, será más fácil, si haces un circuito, ya que en Galicia no hay cine, solo hay en las grandes ciudades, mis padres viven en un pueblo, allí en la frontera con Portugal, no hay un cine, tienen que hacer 60 kilómetros para ir al cine, haz un circuito de salas, usa los salones culturales, lo que sea, usalos como centros de exhibición, programa cine gallego, programa otros cines también, crea esa cultura, lo están haciendo, está empezando a Gatic, está empezando, sí, y Manolo lo había empezado, con los cinemas digitais, y ahora son cinemas de Galicia, programan un poquito de cine de autor, y cine gallego, eso es bueno. Y en colaboración con los festivales, que también está bien, sí, en colaboración, que ponen los ganadores de nuevos cinemas, por ejemplo, sí, en algunos casos sí, pero casi todo lo que llevan a las salas de pueblo, son más bien, fuera de festivales. Y luego, estaría también el papel de la crítica en la prensa, en ese sentido, desde el principio, sí tuvimos el apoyo, en el momento en que le ponen el nombre, unos críticos, el apoyo de una crítica muy especializada, muy nueva, también, que escribe en blogs, no escribe en medios, pero es que la crítica en Galicia es nefasta, gran parte. El medio más importante escrito, que es la voz de Galicia, y yo siempre lo ataco, es compañero mío de facultad, pero lo ataco porque me parece vergonzoso, pues se dedica a poner, a parir el cine gallego, a no tomárselo en serio, a decir que, ah, bueno, estos chavalines, y dices, bueno, ya estamos con lo del chaval, el chaval no, aquí la mujer y el señor, hacemos cine, y hacemos cine en gallego, y que queremos, y no lo hacemos pequeño, no nace con vocación pequeña, como una crítica de Arraya nos lo puso, y le dije, a mí tanto me da todo lo que digas, pero la vocación minoritaria no está, yo no nazco con vocación minoritaria, yo quiero estar en los super salas de cine, comiendo palomitas, me importa bien poco como se vea, pero quiero estar en las grandes salas, quiero estar en Telecinco, quiero estar en todo, tú me lo estás haciendo pequeño, tú en el momento en que estás diciendo que mi película es pequeña, estás sugestionando a los lectores de tu medio, que es el más importante, entonces en ese sentido, creo que aún nos falta bastante por recorrer, en el sentido de la prensa, cuando Oliver fue a Can con Mimosas, en la voz de Galicia, la única repercusión que hubo fue que después de Mimosas hubo un cóctel con productos gallegos, de Galicia calidad, y dices, sois unos sinvergüenzas, ahí hubo llamadas por supuesto a la gadica, decirle, vas llamando a la voz de Galicia y le vas diciendo que saquen una noticia sobre el evento cultural, el más importante del año, que es llegar a Can, donde después se obtuvo premio, y por lo tanto lo tienes que tratar como es, ole el señor director de comunicación de Galicia calidad y de las conservas, porque le acaba de meter un gol, pero es que sois, realmente no sois periodistas, sois otra cosa, de no sois, en qué momento te está saltando uno de los eventos más importantes de los hitos que van a pasar como momento histórico en el cine, no llegamos todos los días a Can, no vamos a llegar todos los años a Can, entonces hay que tratar ese momento como lo que es, como un momento muy importante para nosotros, y sobre todo porque hay que darlo a conocer, hay que ponernos en valor, y luego ya estaría por la parte de los creadores, que por supuesto están, en ese sentido hay que hablar, creo, de los rasgos de los creadores, que es muy importante, el creer en proyectos personales, una mirada propia, el buscar tus propias raíces, tus señales de identidad, porque aunque esto, yo creo que hay una parte sí política, en el momento que te dedicas a hacer un cine en gallego, que muy pocos lo hacen en gallego, también hay que decirlo, hay una cuestión política que tiene que ser reivindicada, que creo que tiene que ser alimentada, porque sobre todo es en el momento en que nosotros también podemos tener una política audiovisual, la podemos defender, y es que es lo que nos va a hacer diferentes, el mirar desde nosotros, el hacerlo local, creo que es el Manuel Castells que habla de lo local, que me parece muy interesante, mirar de lo nuestro, lo que tenemos propio, para extenderlo al mundo, hacer de lo local lo global, porque puede interesar yo que mi cine, que habla de Acosta de la Morte, que es el sitio más alejado de la mano de Dios, que para llegar desde Santiago tardas dos horas, puede interesar en Estados Unidos, puede interesar en México, pues directamente porque hay algo personal, hay algo único, porque a mí me interesa el cine filipino, y yo no entiendo a lo mejor de Apichapó, me pierdo la peli y la mitad, pero hay algo que me interesa, y dices a mí me interesa, sobre todo, el que me habla de un sitio que no conozco, y me parece fascinante y atractivo, y hay cosas que no me entero, pero es único, habla de sus elementos únicos, sus elementos propios, y entonces me parece muy importante esa historia. Luego estarían las formas de trabajar, ya podríamos dar otra masterclass sobre… Otro día. Por eso. Pero bueno, que ya hablaremos. Muchas gracias. Los directores. Muchas gracias, Beli. Creo que has expuesto de una manera muy clara un poco cómo se crea, o se fomenta esta identidad para que unos autores sean reconocidos, y no solo con qué elementos, sino cómo hay que lucharlos, que a veces es lo interesante. También a nivel internacional, creo que se habrá visto reflejado en algunas de las cosas que has comentado tú, en nuestro siguiente acompañante, que es Alex Traila. Alex fundó en 2006 su productora Stephen Wolf, pero ha estado, aparte de su labor como productor, presente en muchos de los estamentos o de los espacios del cine en rumano, ha trabajado en el Work in Progress y en otras secciones del Transilvania Film Festival, ha sido consultor del Ministerio de Cultura de Rumanía, actualmente trabaja en URIMASH, y bueno, un largo currículum en los últimos diez años, que le ha permitido también ser parte integrante de este fenómeno que conocemos como la nueva ola rumana, que es interesante destacar, porque todavía hoy hablamos de nueva ola, cuando se puede marcar sus orígenes o cuando empieza a ser reconocida, pues no sé, con el estreno de la muerte del doctor Lazarescu en el año 2005, o quizá el hecho de que cuatro meses, tres semanas, dos días, ganase la Palma de Oro en Cannes en 2007, y desde entonces, hace más de diez años, todavía está este fenómeno, ¿no? Sí, Alex, ¿cómo conseguís que un cine que, bueno, hasta en el año 2000, por ejemplo, era, no sé si minoritario ni siquiera, o sea, quizá algún programador de festivales lo escogía, alguna película concreta, pero que ahora casi hayáis forzado a cualquier festival internacional que se precie a tener alguna película, o que cuando un programador escoge una película rumana, tenga como un respaldo de, ah, bueno, rumana estará bien. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, esto ha sido un quebradero de cabeza. Bueno, en primer lugar, el cine, después de la muerte de Michalascu, pues no es cine minoritario necesariamente. Ya tuvimos el León de Oro antes de Cannes, en los años 80, quizás se nos prestaba otra atención. Es verdad que el foco estaba en otro lugar. Y quizás también se carecía de una voz homogénea. Quizás había, bueno, se necesitan, digamos, al menos dos directores para dar una cara más visible, ¿verdad? Con lo cual, pues esa imagen no estaba tan construida por nosotros mismos, sino por el contenido, pero de forma involuntaria. Y luego se relacionaba eso, pues con los realizadores. Esos realizadores que se consideran como parte de la nueva ola rumana, ellos mismos no se consideran como tales, simplemente se consideran como realizadores de lo que necesitaban expresar, desde el punto de vista artístico. Y luego, pues sucedió que esos realizadores tenían una forma común de contar historias, de narrar esas historias. No estoy diciendo tampoco aquí que haya una receta necesariamente sobre cómo hacer las cosas. Yo creo que han sido varias circunstancias que han convergido. Y a veces los cambios, pues vienen forzados por nuevas situaciones. A ver, todos, como seres humanos, tenemos miedo de lo nuevo. Es decir, cualquier cosa nueva, cualquier situación nueva, pues nos atemoriza, en cierto modo, y nos puede poner en una situación de peligro. Con lo cual, solemos tender a la prudencia, y solemos ser bastante conservadores. En 2005 tuvimos a Mr. Lazarus, y teníamos a un director que estudiaba arte y pintura, y fue rechazado. Bueno, no le dieron financiación para realizar su película, luego por fin consiguió, a pesar de todo, realizarla, la sacó a Khan, y eso marcó toda una dirección, todo un nuevo rumbo hacia nuestros cines. Yo la verdad es que dudo que fuera su intención original. Creo, más bien, que fue una respuesta por su parte a la sociedad en la que vivía, y una respuesta a lo que estaba sucediendo en su tiempo, en su época. Ese fue el resultado. Luego, en 2007, tuvimos el 432, en esas tres semanas, dos días, y ganó la Palma de Oro. En 2007, el año en el que entramos en la Unión Europea, y además, el año en que tuvimos la capital cultural europea. no estoy diciendo que esto sea una coincidencia, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que se han producido en el mismo momento, y la verdad es que esto ha arrojado mucha luz acerca de este país, este país que es tan grande en el continente europeo, pese a que quizá no es el país más dominante o el más visible. Ahora, volviendo a 2007, entre la muerte de Mr. Lazaresco, en 2006, y volviendo a lo que se decía antes, Beli, pues, si no luchamos para sacarnos las castañas del fuego a nosotros mismos, pues, la verdad es que la situación será muy difícil. Los realizadores serán las personas que estaban detrás de los boletines oficiales, y que luchaban por conseguir algo en este sentido, a pesar de no tener demasiada experiencia, además de no estar bien establecidos. Estamos hablando de realizadores que hoy ya sí están bien establecidos, y todos han visto sus películas en los festivales. Lo que pasa es que, por aquel entonces, pues, eran realizadores noveles, eran jóvenes, llenos de talento, llenos de potencial, pero no habían sido explotados en todo ese potencial. Con lo cual, comenzaron a preparar esa ley, a redactarla, es decir, se obligaron a implicarse en todo este procedimiento jurídico, y consiguieron que hubiera un sistema, yo, a ver, no conozco los entresijos de toda su estrategia, pero sí que era una forma de proteger lo que ellos querían preservar para el futuro, lo que ellos imaginaban para su futuro. Y el sistema funcionó muy bien durante diez años, con antibajos, obviamente, y a pesar de todo, bueno, no todo, no todo fueron, fueron cosas positivas, también hubo ciertos, ciertos, problemas que resolver. Pero, en fin, es difícil señalar, en cualquier caso, qué es lo que llevó a estos artistas, a realizar este tipo de películas y a dar este tipo de contenidos. Hay luego otras circunstancias, la verdad es que todos tienen más o menos la misma edad, o diez años para arriba o para abajo, son todos de la misma generación, y todos eran adolescentes antes de la revolución, en la época comunista, todos vivieron en diferentes zonas del país, y estudiaron alguna otra cosa, antes de lanzarse en la cinematografía. Y además, cuando pasaron por la escuela de cine, todos fueron formados por los mismos profesores, o por profesores similares, como mínimo. Y luego, también tenemos el cine, que fue promovido durante la época comunista, y ese estilo italiano, histórico, orientado hacia la identidad de la nación, y ese dilema, si era la verdad histórica o no lo era, y todo es debatible, todo el mundo hace su propia historia, especialmente las naciones. Y luego teníamos también el cine de propaganda, es decir, componer ciertas cosas, sin molestar a nadie, y siempre alabando el sistema, el sistema que desea ser alabado, y siguiendo de forma involuntaria o voluntaria, los cánones marcados y las peticiones. Y luego estaba el cine muy propagandístico para el sistema, pero muy subversivo para los intelectuales, con lo cual era un cine que trabajaba con esa doble cara, con esa doble lectura, y al final acababa alguien en la cárcel. Y luego era liberado o salía. En fin, todos estos cineastas se criaron y crecieron dentro de este sistema, y luego fueron a la escuela de cine, y fueron formados por todas esas personas que habían vivido este tipo de cine. Luego hubo la revolución, y cayó la censura, y todos los cineastas que habían sido subversivos y que habían formado parte de los intelectuales, pues tampoco sabían cómo manejar la libertad de expresión que tenían entre manos, con lo cual salieron fuera a otros lugares con esa libertad de llenar sus películas con los contenidos que ellos quisieran. Y apareció, pues los desnudos, aparecieron muchos temas y muchos contenidos, y salieron ahí, pues con, ¿cómo llamarlo? Pues con toda esa masa gris de los años de transición, de los primeros años de transición de Rumanía, lo cual hizo que el público se viera totalmente apartado de las películas rumanas, porque no querían ver una realidad miserable, que era ya la realidad que vivían, y no querían ver esa realidad tan dura, que además tampoco estaba en algunos casos bien plasmada. Con lo cual, y eso es mi opinión, es solamente mi opinión, llegaron estos cineastas y la verdad es que comenzaron a excavar, a rascar, a ver qué pasaba en sus vidas, y realizaron pues todos estos, a partir de fragmentos de aquí y allá, realizaron todas estas películas, y a veces tampoco tienen mucha acción, están todos esos chistes sobre el cine romano, ¿verdad? Tienes a dos tíos, uno delante del otro, tomando un plato de sopa sin hablar, ¿verdad? Y son los mismos actores en cada película, ¿verdad? Y luego tienes... En fin, pues están todos esos chistes, ¿verdad? Esos clichés. Y también tenemos los chistes que hacen los polacos sobre las películas rumanas. En fin, es ese cine al que se llama cine minoritario, tal como se decía antes, y la relación entre el padre y el hijo, la relación entre la mujer, su marido, bueno, las relaciones de parentesco, también, los temas familiares, bueno, todas esas cosillas que forman parte de nuestra vida, sea donde sea que vivamos, sea cual sea el país donde vivimos. Y todo eso siempre en un contexto de circunstancias sociales específicas. O sea, que la identidad, y aquí volviendo a lo que Belli nos decía antes, la identidad al final sí que viene de algún tipo de entorno político y social. porque, bueno, no podemos huir de ella. Todos tenemos muchas cosas en común, todos somos humanos, todos tenemos muchas fallas, muchos estándares morales también, independientemente de donde vivamos. Luego, están nuestras peculiaridades, pues porque somos latinos, o porque somos balcánicos, o porque somos qué sé yo, porque estamos en un reconcilio del mundo. Y todo eso nos pertenece, es lo nuestro, lo de cada cual. Es lo que Belli llama quizás local. Sí, sí, es cierto, pero, bueno, somos pequeños países y nuestra región es nuestro país. Un minutito más. Es que podría, bueno, también puedo dejarlo ahí, el minuto casi que me sobra, no pasa nada. Cambio español, otra vez. Sí, bueno, al final, un poco, al estar hablando de ciertas identidades, diríamos, de zonas, ¿no?, de territorios, pues sí que acabamos encontrando este punto de unión que es un poco log local, ¿no?, o cómo se narra log local. En la tercera invitada quizás saltaríamos más hacia el terreno de la representación. Tenemos aquí también a Ellen Tellie, de Estocolmo. Thank you for coming. Ellen trabaja en Fanzingo, que es una asociación sin ánimo de lucro, en Estocolmo, que se dedica a potenciar o trabajar por la diversidad de los medios suecos. Ha dirigido el Cine Río, también, y lo que vamos a intentar que nos explique es la campaña A-Rate, en la que, bueno, habla sobre la representación o conciencia sobre la representación femenina y non-white en las películas. Es una forma también de crear nuevas etiquetas o desetiquetar las etiquetas más estándar y ponerlas en otro lado. le haces el test de Bexdell a las películas para un poco cuál es el origen de esta campaña y un poco cuáles son los objetivos. Muchas gracias y muchísimas gracias por haberme invitado. Sí, para el técnico. Voy a mostrar algunos vídeos con sonido. A ver si funciona. Hola. Sí, sí, todo bien. Pues muy bien, yo voy a ponerme de pie, espero que no os moleste. Yo voy a hablar de la diversidad en el cine, en las películas, la representación en las películas. Antes, como ya se ha dicho, pues, he sido gestora cinematográfica en Estocolmo durante ocho años y ahora, pues, tengo una productora que trabaja con la diversidad en los medios. Vamos a hablar un poquitín de si la industria cinematográfica puede ayudar a tener un mundo más igualitario. A ver, os voy a mostrar ciertas películas, ciertos datos, hablaremos de género al principio y hablaremos también de razas al final. Y habrá, a ver si aparece el sonido en este vídeo. ¿Se podemos oír el vídeo? Gracias. ¿Se puede bajar la luz, por favor? Gracias. ¿Se puede bajar la luz, por favor? ¿Se puede bajar la luz, por favor? Gracias. ¿swe? ¿Se puede bajar la luz, por favor? Surprise. He's got no impulse control. He's unable to calculate the consequences of his actions. I am the greatest botan on this planet. That's the best thing to do! That's how it starts. Black leather. Whip. They were in my painting drawer, not yours. Yeah, 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 no, yeah, yeah. Yeah, uh, yeah. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.